... Buenas tardes, bueno, nos encontramos nuevamente. Este es el seminario de discapacidad del programa del rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Es nuestro último encuentro. Se nos juntó con el fin de semana largo, así que estamos un poco, somos poquitos, pero vamos a tenerlo subido a la web para poder trabajar y tenerlo como insumo de futuros materiales. En esta oportunidad nos van a acompañar Pedro Ábalos, esperen que me pongo los lentes, abogado, estudia licenciatura en Artes, Ventilosofía y Letras, colaborador del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Ciudad y de la Nación, coordinador del Movimiento Ciudad Accesible y conforma, en este momento se encuentra abocado a la conformación de observatorios locales. Y por otro lado, se encuentra con nosotros Marta John, magíster, egresada de esta casa, directora de la carrera de especialización Psicología Clínica de la Discapacidad, coordinadora y fundadora de la Escuela Secundaria y Terciaria Instituto Integral de Educación, directora del Centro YOR, que es una red de profesionales especializados en discapacidad y autora de varios libros en la temática. Y en unos momentos se va a sumar a la mesa Ximena Chenique, que es egresada de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires para contarnos su experiencia de inserción laboral una vez egresada. Es una estudiante con discapacidad auditiva. Bueno, no sé quién quiere comenzar. Hola, hola. ¿Ahora está mejor? A ver. Bueno, ¿cómo empezar? En realidad, a mí me gustaría, en primer lugar, hablar sobre la universidad y la discapacidad. En particular, me interesaría poner sobre la mesa el tema del cumplimiento del cupo laboral para los ámbitos universitarios. Este tema fue discutido a partir de un planteo de la Universidad de Córdoba, que llegó a la Corte y la Corte ha resuelto que la universidad, a pesar de la autonomía, no está exenta del cumplimiento ni de la ley 24.308, que es la que establece el tema de pequeños comercios para personas con discapacidad, ni del cumplimiento del cupo laboral que a partir de la obtención de la jerarquía constitucional de la convención, tiene precisamente rango constitucional en tema de la obligación del Estado de generar estos espacios para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En particular, lo que se discutió fue un tema de, precisamente, los pequeños comercios para personas con discapacidad y lo que resolvió la Corte es que el ámbito de la autonomía estaba limitado al establecimiento de las normas que plasmaran este derecho a las personas con discapacidad. En ese sentido, estamos discutiendo en distintos ámbitos sobre cómo se podría concretar este tema de, por ejemplo, el 4% y el tema de los pequeños comercios. Por ejemplo, no sería una extravagancia pensar, por ejemplo, que tengan prioridad para acceder al 4% los alumnos de la universidad. Esto, en el caso de la 24.308, no está previsto ningún tipo de prioridad a esta naturaleza. Sí, la discapacidad visual tiene una prioridad en la asignación. En el caso de los subtes, sí, la estación tiene ascensor, tienen prioridad a las personas con movilidad reducida. Bueno, bien podría establecerse que en los ámbitos universitarios el cumplimiento del 4% en alguna proporción podría alcanzar a los estudiantes de la casa. La otra vertiente, que tampoco sería nada extraordinario, sería que un porcentaje, el 25% de ese 4%, el 1%, se reserve para familiares directos del personal de la casa de estudio. Bueno, tampoco sería un planteo extravagante, sino estaría dentro de las facultades de reglamentación que establece la propia universidad. Lo que sí resulta poco adecuado y que entendemos que debe ser incluido en la discusión del convenio colectivo es lo que hoy se establece, digamos, que es en igualdad de resultados en los concursos tiene prioridad la persona con discapacidad. En la práctica, tanto a nivel nacional como lo que surge de la convención, es que en realidad son situaciones que deben ser resueltas en el ámbito de las personas con discapacidad. Entonces, lo que nosotros pretendemos, sí, es la modificación del convenio colectivo y ponerlo en discusión, la persona con discapacidad debe concursar con otra persona con discapacidad. Los ciegos tendrán que bancarse si los motrices son más rápidos. Pero de esta manera realmente se garantizaría una vía eficiente para cumplir con un cupo de personas con discapacidad en el ámbito universitario. Según el censo, en este país hay 5.114.000 personas con discapacidad. Las preguntas eran muy concretas, digamos, ¿no? Tiene dificultad para ver aún con anteojos, tiene dificultad para escuchar aún con audífonos, tiene dificultad para abrir envases, tiene dificultad para aprender y comprender, tiene dificultad para subir escaleras y caminar. Bueno, son preguntas que hacen a lo funcional. Quizás está un poco diluido el tema de la discapacidad visceral, pero la pregunta es muy concreta la que se formuló en el censo. Así que entendemos que esta cifra refleja de manera bastante próxima la realidad. Y en ese sentido, seguro que un porcentaje importante de los alumnos de la universidad tienen discapacidad, un porcentaje importante de los familiares, de las personas que prestan servicio a la universidad tienen algún tipo de problema de este tipo. En el mismo sentido, la universidad podría reestablecer reglamentaciones para la inclusión de las personas con discapacidad en el marco de pequeños comercios para ser atendidas por personas con discapacidad. Uno podría recorrer cualquier casa de estudio si se encuentra con kioscos donde se venden este tipo de cosas. Bueno, según la ley, según la convención, esto tendría que estar a cargo de personas con discapacidad. Yo vengo de derecho, en derecho uno camina y está la ley, por ejemplo, Argentina, etcétera, etcétera, y esto pasa en todos lados. Entonces, es inimaginable ningún tipo de pretexto para que no haya un lugar donde las personas con discapacidad no vendan lo que dice la ley, o sea, una cigarrilla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos parece muy importante dejar puesto sobre la mesa este tema del 4%, que no siempre es comprendido de esta manera en función de la autonomía universitaria. Este sería como un primer planteo que a mí me parecía importante con el tema de la inclusión laboral. En segundo lugar, lo que hay a nivel nacional es un decreto que establece la obligatoriedad del Estado de informar el grado de cumplimiento del 4%. El arma del siglo XXI es la información. A partir de la sanción del decreto 3.12 en el 2010, que establece la obligación de todas las oficinas del Estado nacional de informar la cantidad de personas que tienen en total y la cantidad de personas que tienen con certificado de discapacidad, se ha producido un avance muy importante en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, con la salvedad de que efectivamente todavía estamos muy lejos de llegar al ideal. Cuando se sancionó este decreto en el 2010, el grado de cumplimiento rondaba el 0,3%. La información se publica en internet y está disponible, cualquiera la puede bajar, está en la página de la Jefatura de Gabinete. Cualquiera la puede bajar. En la actualidad ronda el 0,79, son los últimos números. Bueno, estamos en el 0,78 en el último semestre y los primeros adelantos sobre los nuevos números de julio de este año implican un avance. Lo importante de esto, en primer lugar, es que desde que se empezó a publicar hasta la actualidad, la cantidad de personas con discapacidad en el Estado Nacional se ha duplicado. Este es el primer dato. En segundo lugar, con los números, los primeros números de esta encuesta que hay a nivel del Estado Nacional, en el 2012, la Jefatura de Gabinete sacó una decisión administrativa por la cual se liberó la cantidad de 5.000 vacantes para ser concursadas por los organismos de la Administración Pública que desearan concursar vacantes. Estas vacantes, en realidad, vienen de la época del congelamiento de vacantes del menemismo. A partir del congelamiento de vacantes del menemismo, el resultado hoy es que aproximadamente dos tercios del personal de la Administración Pública Nacional no asciende hace 20 años, cuando se congelaron las vacantes. Y el otro tercio, en realidad, son los contratados que han ido ingresando en estos 20 años para cubrir las funciones que antes hacían los que se jubilaron, los que se murieron, los que se fueron, etc. Entonces tenemos, redondeando, un tercio de la Administración Pública que ejerce funciones sin la garantía constitucional de la estabilidad del empleado público. Esto ha dejado 40.000 vacantes sobre las cuales, en realidad, está en la mirada de los gremios, está en la mirada de los contratados, está en la mirada de los postergados, y está en la mirada de los ciegos, que a pesar de la paradoja, en el 2012 la decisión administrativa estableció que se liberaran 5.000 vacantes y que el organismo que convocara a concurso debía respetar el 4%. De los organismos que convocaron a concurso, salieron a concurso 2.000 cargos, correspondía que se reservaran 700 cargos para personas con discapacidad y se reservaron 9 en un solo organismo. De esos 9 cargos, 4 quedaron desiertos porque no se presentó nadie y en esa época yo ya, que ya estaba en el tema, estudiando estos temas, no me enteré que había esos concursos. Dos años después, ahora en agosto del 2014, ya con este documento presentado a las autoridades, Alicia, Kirchner, el jefe de gabinete, se presentó un análisis de esta, el año pasado hicimos un cabildo abierto, ahí el jefe de gabinete asumió el compromiso de respetar el 4%. Bueno, en agosto de este año se sancionó la decisión administrativa 609 que establece la obligatoriedad de respetar el 4% en un marco muy detallado. En primer lugar, se reservan 7.500 cargos más para sacar a concurso. Además, se deben concursar los 3.000 que quedaron rezagados de la convocatoria del 2012. Además, se establece un plan, la obligación de los organismos de presentar un plan trienal que empezó en el 2014, o sea que 2014, 2015 y 2016 para cubrir las vacantes para personas con discapacidad. Además, se establecen estrategias vinculadas al fortalecimiento presupuestario de aquellas unidades administrativas que deban adaptar, por ejemplo, baños, puestos de trabajo, etcétera. Además, se establecen mecanismos de participación de las organizaciones no gubernamentales en la capacitación de las personas con discapacidad en este marco, etcétera. Pero lo fundamental es que nos da a las personas con discapacidad la herramienta como para poder reclamar estos derechos. En este momento está pedido el sumario administrativo del director de personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, porque se ha convocado un concurso y no se ha respetado las 51 vacantes que correspondían para personas con discapacidad. En este momento se están desarrollando concursos en desarrollo social. Nosotros decimos que allí corresponde la reserva de 238 cargos para personas con discapacidad. Bueno, se están desarrollando, ya salieron la primera tanda de alrededor de 300 cargos. Entonces, bueno, antes que terminen con casi mil vacantes concursados, lo que nosotros decimos es que corresponde la reserva de 238 cargos para personas con discapacidad. Y esto es muy importante para el perfil de esta casa porque esos cargos en general son o asistentes sociales, o psicólogos, o abogados. En ese sentido, durante todo este año nosotros hemos planteado una tarea de esclarecimiento. A partir de ahora lo que estamos haciendo es la defensa concreta en los ámbitos administrativo y judicial de estos espacios. Además, yo siempre digo que este tipo de pedido no requiere ningún tipo de asesoramiento legal. Plantear la denuncia por incumplimiento de los deberes del funcionario público no requiere firma de abogado. Es como si a ustedes le roban el auto, van y hacen la denuncia. En ese sentido, esta política de transparencia resulta sumamente importante para nosotros porque los concursos del Estado Nacional se publican en la página www.concursal.gov.ar, que recomendamos su lectura periódica. Y la cantidad de cargos vacantes, la cantidad de cargos ocupados por personas con discapacidad y el total de personal de cada uno de los organismos de la Administración Pública Nacional se publica en la página de Jefatura de Gabinete. Entonces, este avance sobre la transparencia para nosotros es muy importante. Se ha discutido, si en el ámbito de la universidad, en el marco de la autonomía universitaria, creo que incluso hay un planteo en particular sobre el tema de la UBA, si corresponde, que se informe, etc. Bueno, a nosotros lo que nos interesa y lo que parece necesario a partir de que son recursos públicos es que la información debe estar. Si está en la página web de la universidad o si se informa a Jefatura de Gabinete, bueno, en realidad es un mecanismo instrumental. Pero las personas con discapacidad y la sociedad tienen derecho a saber cuál es el grado de cumplimiento del cupo laboral. El otro tema que a nosotros nos interesaba destacar, que también constituye un ámbito de ampliación de derechos en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad, es el informe que ha elaborado el Comité Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jurisdicción sobre la situación de la República Argentina, en virtud de que la Argentina ha adherido no solo a la Convención, sino al protocolo facultativo. Y este comité emitió en el año 2012 un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad, haciendo una serie de recomendaciones al país sobre la variada temática que involucra la Convención. Y el punto sexto del informe destaca la necesidad de armonizar la legislación tanto federal como provincial y local sobre el tema de la discapacidad, armonizarla a lo que establece, con lo que establece la Convención. Porque, como todos sabemos, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, en general, las legislaciones locales están muy atrasadas respecto a lo que es la legislación nacional que ha generado un avance muy importante en los últimos años. Como para ir a ejemplos concretos, el cupo laboral en la provincia de Santa Fe dice preferentemente el 4%, con lo cual la provincia está cumplida si emplea el 0,5. Y, además, deja de ser un derecho que nosotros podemos hacer valer en ámbitos judiciales. La provincia de Buenos Aires tiene congeladas las vacantes desde el año 2000. Este congelamiento de vacantes se ha ido renovando año a año, a partir del 2000 hasta el 2012. Y, en el 2012, todas las vacantes van siendo absorbidas por la Secretaría General. Entonces, la norma de la provincia de Buenos Aires dice prácticamente lo mismo que la nacional. Pero, como están congeladas las vacantes, en la realidad no se concretan las designaciones. Con el agravante de que, con muchos organismos, y acá hay expedientes concretos, te hacen la prueba para ver si tenés idoneidad, te hacen la prueba de salud a ver si tu discapacidad te permite desarrollar y cuando va el expediente para la firma del ministro, vuelve diciendo que no hay discapacidad. Y te lo notifica una chica ingresada del secundario la semana pasada y que acaba de ocupar un puesto que correspondería ser cubierto por las personas con discapacidad. Y en ese marco, lo que nosotros estamos planteando como adecuación de la normativa, incluyen algunos puntos muy concretos. En primer lugar, para todas las provincias, nosotros queremos un decreto como el nacional del 312 barrio 10, donde cada organismo informe el grado de cumplimiento de un 4%. Esto implica la cantidad total de personal, la cantidad de personas con discapacidad, en todas las formas de contratación, primer punto. En segundo punto, queremos que se modifique el 4% en aquellos casos donde la redacción es oscura, como en la provincia de Santa Fe, y se cumpla efectivamente el 4%, porque la realidad es que el empleo público crece y se acaban de incorporar en la provincia de Buenos Aires 10.000 agentes de seguridad. Nosotros no vemos qué dificultad hay en que una persona en silla de rueda controle las cámaras, que son la joyita de la lucha contra la inseguridad de la nueva época, y liberemos a la pobre gente que tiene que estar tantas horas sentada mirando las cámaras y que salgan a la calle a garantizar nuestra seguridad. Bueno, como para ir cerrando, el tercer punto que a nosotros nos interesa es la modificación del tema de los pequeños comercios para las personas con discapacidad, porque en las provincias todas dicen lo mismo, una cosa muy distinta de la nacional, lo que dicen es que cuando el Estado entregue en concesión algún lugar público, tendrán prioridad a las personas con discapacidad. La ley nacional dice que donde concurren más de 300 personas en un edificio público, es obligación de entregar en concesión a una persona con discapacidad. Y el último punto que a nosotros nos interesa destacar es la legislación de la provincia de Buenos Aires, que nos parece muy interesante, exime del impuesto a los ingresos brutos el equivalente de lo que se paga a la persona con discapacidad. El 50% de lo que se paga a la persona con discapacidad puede ser descontado de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires. En las otras provincias dice algo parecido, pero no igual, y que se traduce en descuentos en la base imponible, la parte concreta es que uno le paga 5.000 pesos a la persona con discapacidad y puede descontar 150, con lo cual no le sirve ni siquiera para pagar el condador que le haga el trámite. Nosotros queremos, en este marco, queremos una legislación como la de la provincia de Buenos Aires. Y con esto cerramos y quedamos abiertos a las preguntas. Gracias. Les propongo que hagamos primero las dos exposiciones, esperando que lleguen el resto de las personas y ahí abrimos el debate. Bueno, muchas gracias. Realmente, escuchándolo a Pedro, él puede dar cuenta del compromiso que vos tenés frente a toda esta tarea de concientización de la necesidad de que se le dé un lugar en el ámbito laboral con la misma calidad que puede tener cualquier otra persona. Mis reflexiones no van a estar centradas específicamente en el ámbito laboral, sino más que nada en el ámbito de educación. Y específicamente en el ámbito de educación, en el ámbito universitario. Bueno, en verdad, yo comenzaría un poco a relatarles que yo en esta instancia, ahora cuatro o cinco años atrás, presenté un proyecto a la facultad para la creación de una carrera de psicología clínica de la discapacidad. Este proyecto, que ahora ya es una realidad, bueno, es el único del tipo en Sudamérica y en países latinoamericanos. En verdad, este interés por mí, en todo lo que tuviera que ver con la formación, en el ámbito educativo de los psicólogos, se remonta a hace mucho tiempo. O sea, cuando yo soy una de las primeras egresadas de esta casa de estudios, y hace mucho tiempo yo egresé en 1970. O sea que, no me acuerdo cuáles fueron los primeros, creo que eran 65, 66, 67, por ahí andábamos. En 65, o sea, fui la quinta camada. En esa instancia, cuando yo ingresé acá, no, allá, en Independencia, yo comencé la carrera diciendo que yo iba, yo tenía 17, 18 años, decía que yo me iba a dedicar a trabajar con personas sordas. Remontémosnos. En 1965, decir que yo quería trabajar con personas sordas como psicóloga, ¿qué te puedo decir? Era mejor que me callara la boca, porque era esta mujer de que yo, en realidad, era más el deseo y no tanto la formulación, porque todo lo que tuviera que ver con el ámbito de la discapacidad, acá en esta facultad, no existía. En 1965 no existía nada que se acercara al interés por la persona con discapacidad. Por lo tanto, yo hice toda mi información y muy secretamente me guardaba dentro de mí esto que yo quería ser psicóloga de personas sordas. Me recibí, tenía 25 años, yo decía que iba a trabajar, no tenía ni la más mínima idea real y concreta de lo que era trabajar con personas sordas, no era que la sabía ni que había estado cerca de alguien, no, yo siempre relato que mi simple aproximación que me marcó era que había leído en el quinto año de la escuela secundaria el libro de Helen Keller, de una niña sorda ciega, y que con esa lectura a mí me alcanzó, parece que sí, me alcanzó para saber qué iba o qué me iba a interesar. Cuando comencé, bueno, egresé, empecé a trabajar real y concretamente en un ámbito educativo con personas sordas. Pasaron varios años y éramos muy pocos, éramos cuatro personas, psicólogos que trabajábamos en el ámbito, en esa instancia, de sordera, no, ni cuatro, seríamos tres. Entonces, alrededor de 1980, empecé a considerar por qué no podía empezar a dar cuenta de lo que en verdad uno se iba formando en solitario, porque no había absolutamente nada que formara a nadie. Entonces, presenté acá el proyecto primero entre hacer seminarios en extensión universitaria y después lo pasé a posgrado. En ese momento, el número de interesados psicólogos eran cinco, seis, cuanto mucho, en esos seminarios. Pero, de a poquito, digamos, fue ingresando mayor número de profesionales que egresaban a hacer estos seminarios. Cuando entré a posgrado, bueno, cada vez empezaron a entrar mayor número y empecé a escuchar a ellos que decían por qué no había algo más, porque salvo los seminarios que yo daba en posgrados y a la par se había comenzado a dictar la materia por Alicia Feinblum en psicología de la discapacidad en grado, salvo eso, que era optativa, psicología de la discapacidad, que no sé exactamente en qué año, pero calculo que sería en el 90, 85, no lo sé con exactitud. Salvo esa materia en grado y los seminarios dados por mí, en posgrado no había ninguna otra formación. Pero cada vez los alumnos requerían más, les decían, ¿por qué no se puede armar algo distinto, algo que forme? Y como a mí los desafíos es una de las cosas que más particularmente me interesan, supongo que en ese momento uno, qué sé yo, por la propia juventud dice, sí, dale, esto se puede. Yo no sé si ahora lo haría, se los digo con absoluta honestidad, porque esto se puede, llevó mucho esfuerzo, esto se puede armar una carrera. Y en tres empecé a averiguar qué había acá en la Argentina, no había nada, qué había en los países limítrofes, nada. Nada de la orientación a lo que obviamente es esta carrera, que es interesarse por la subjetividad de la persona con discapacidad y no puntualmente de lo reeducativo. O sea, todo lo que estuvo rodeando al ámbito de la discapacidad era lo médico y lo reeducativo. No porque no sea que en sí mismo no sea bueno o interesante, pero lo que no se veía o se perdía de vista era la persona, era un cuerpo a la cual había que atender desde la mirada médica o desde todo lo que tenga que ver con, por eso digo, lo rehabilitatorio, fonoaudiológico, kinesiológico. Y es así como yo, de alguna manera hay una serie de lineamientos que para mí son fundantes, que es lo que yo pienso respecto a ciertos conceptos que tienen que ver con la educación. Y la educación y de la práctica profesional. Y para mí la educación tiene que ser para todos, en una sociedad para todos. Es decir, que la educación no tiene que ser solamente para algunos, sino para todos dentro de la misma, digamos, en el cual se incluyan todos los miembros que conformamos parte de esta sociedad. Y este concepto de una educación de todos para todos incluye dos conceptos que para mí también son fundantes, que es integración e inserción. Integrar, incluir, que ahora es mucho más abarcativo, no es lo mismo que insertar. Insertar es dar un lugar físico a una persona dentro de un ámbito universitario, en un ámbito educativo o en un ámbito laboral. A mi criterio, las cosas no terminan con dar un lugar. Hay que acompañar, hay que formar, hay que capacitar, hay que incluir. Y si de alguna manera nuestra facultad es un centro de formación, este centro de formación tiene que dar lugar a la formación, a la capacitación, al cambio de miradas frente a estos temas que es inserción, que no lo, no acuerdo, y si inclusión e integración. Yo les decía en este relato medio de historia, de biografía, era nuestra facultad en verdad, en verdad, durante mucho tiempo, el tema de la discapacidad no era considerada, ni como inclusión en las, en el aula, en cuanto a la inclusión de la persona con discapacidad, ni la formación de psicólogos pertinentes para trabajar y atender en plenitud a las personas. Hay una, había leído hace mucho tiempo, por ahí, no sé quiénes son exactamente todos los que formamos parte de acá, pero había una, una profesora que no es que específicamente se haya dedicado al área de discapacidad, Marisa Rodolfo, que en un artículo muy viejo decía que la, la discapacidad era el negro del psicoanálisis, en cuanto que nadie le importaba, se interesaba y se problematizaba en función de qué pasaba con la persona con discapacidad en cuanto a su subjetividad. es decir, hay todo un desarrollo histórico, así como entramos en las formaciones, yo entré en la parte de la neurosis, luego se empezó a abordar la psicosis, luego se empezó a considerar las perversiones, después se empezaron a considerar a que se podía atender a niños, familias, bueno, la discapacidad no entraba. por eso Marisa Roduzo decía que era el negro del psicoanálisis, era algo que quedaba fuera, marginado. Yo no recuerdo en toda mi formación ni durante muchos años que la palabra discapacidad, dismisnubalía, bueno, necesidades especiales ni qué hablar, estaban acá dentro del léxico, ¿no? Y si yo, como les decía, que quería trabajar con personas sordas, imagínense, en ese tiempo en donde todo, todo funcionaba por la palabra y la palabra oral, obviamente, estábamos en pleno movimiento lacaniano, donde todo era la estructura del lenguaje, ¿qué iba a pasar con los sordos? Los sordos no existían, si no podían verdaderamente hacer uso de una estructura del lenguaje acabado, si no se hablaba, no se pensaba, por lo tanto, ¿de qué íbamos a ocuparnos? ¿De qué instancia nos íbamos a ocupar? Así como en esta casa de estudio no se podía dedicarse a la atención de las personas con discapacidad, bueno, esto no hacía más que reproducir lo que pasaba en el movimiento cultural de todo lo que tuviera que ver con educación. en el 1980 en verdad lo que más se abordaba o se apuntaba era que la persona con discapacidad hiciera sus escuelas primarias, solo un grupo muy limitado accedía a considerar la escuela secundaria y ¿quiénes eran los que hacían las escuelas secundarias? Bueno, ciertas ciertas discapacidades que no comprometían supuestamente tanto las distintas estrategias con las cuales se debería acercar ¿quiénes eran? Posiblemente las personas con algún compromiso motriz eran los que más podían hacer un estudio secundario pero los sordos no existían escuelas secundarias hasta el primario y hasta ahí no más. Es decir que la formación universitaria era acorde a todo el resto de lo que se movía a nivel de educación. Trabajar en discapacidad como psicólogos creo que es justamente rechazar un trabajo eminentemente yo te diría individualista o solitario es decir trabajar en discapacidad es tener que atender y considerar y escuchar no solamente una sola digamos una sola vertiente sino los distintos profesionales que abordan a la persona con discapacidad y nosotros los psicólogos siempre tenemos tenido como una práctica muy solitaria por ahí en los últimos años estamos mucho más abiertos podemos incluir ahora a otras profesiones pero la idea de nuestro trabajo era dentro del consultorio y nada más es decir cuando yo comencé a trabajar con niños yo trabajar con familias las familias quedaban fuera yo trabajar con los colegios no esto no el niño era de uno y cuanto y el concepto que se manejaba era evitar la contaminación contaminación eran las escuchas de los padres las escuchas de los distintos ámbitos el niño era de uno y era en solitario que se hacía en este momento esto es absolutamente yo te diría casi loco pensarlo pero en un tiempo la formación era esa entonces hubo que hacer cambios en las miradas porque el concepto la relación de discapacidad era atender a la normalización había que normalizar ¿qué es normalizar? hacerlo al quien fuere entre comillas lo más normal posible lo más normal era lo que supuestamente era la mayoría es decir si hablamos de niños como supongo como ejemplo medio risueño rubio de ojos celestes este ande por la vida y que todo el mundo diga que es belleza eso era lo normal todo aquello que se apartaba bueno había que apuntar a la normalización a la normalización y al otro concepto que era la homogenización al día de hoy pensar en normalización o homogenización son realmente una mirada absolutamente discriminatoria absolutamente discriminatoria en la cual lo que uno piensa es que como es uno es el patrón al cual se tiene que llegar el otro esto al día de hoy ya empieza a cuestionarse absolutamente todo por eso lo que Pedro decía de que vamos a hacer vamos a dar lugar en el ámbito laboral no porque en el ámbito laboral en el ámbito educacional en todo si apuntamos a la normalización o a la homogenización aquello que no era perfecto era decado un poco relegado el otro concepto que tuvimos que vencer acá en la facultad es la desmistificación desmistificar es justamente dejar de pensar y ver que el niño el adolescente y el adulto sea quien fuere tiene que ser como uno quiere que sea y para eso para desmistificar hay que pensar a tomar en cuenta el concepto de identidad la homogenización la normalización no tomaba en cuenta el concepto de identidad es decir no se respetaba la identidad del otro porque había que ser como entonces cuando yo justamente me empieza a interesar bueno este que hace más de 30 años mucho más de 30 se calculen ya estamos casi 40 todo lo que yo fui aprendiendo lo fui aprendiendo del otro el otro es aquella persona que tiene un ser un sentir y una vivencia en algunos aspectos será igual que yo y en otros tiene un sentir una vivencia que es personal yo siempre digo yo todo lo que puedo saber se lo debo al otro a la persona no viviente a la persona sorda a la persona con compromiso motriz al discapacitado intelectual es el otro el que a mí me ha enseñado uno no tiene un saber el saber se lo da el otro el otro a partir de la posibilidad de la escucha entonces en cierta manera hemos tenido o por lo menos yo he intentado correr esto que en alguna u otra forma Pedro hizo referencia que es al concepto de invisibilidad para poder correr el concepto de invisibilidad hay que vencer los estereotipos que marcan la cultura y en esto fue así como fui armando o abordando esta carrera que mi intención era que realmente los psicólogos que egresen puedan tener otros campos no solamente la atención exclusivamente de lo que puede ser bueno niños adolescentes adultos familias adicciones que también es un campo que se abrió muchísimo sino que tenga una verdadera formación y no haga digamos frente a la discapacidad se puede hacer mucha hiatrogenia es decir creer saber acerca del otro y en verdad no interiorizarse por saber quién es el otro entonces la carrera que yo fui conformando es una carrera que está basada en 12 materias y entre se abordan las distintas discapacidades dentro tomando porque todo está centrado en la subjetividad la subjetividad y sordera subjetividad dos ceguera subjetividad tres discapacidad motora subjetividad cuatro discapacidad motriz pero las primeras materias por ejemplo es política filosofía y política de la diferencia que es empezar a abrirnos la cabeza y no estar pensando en un cuerpo sino en esa persona en su subjetividad y dentro de una sociedad una sociedad y además la primera materia es antropología de la discapacidad es decir entrar la discapacidad existió toda la vida no es algo nuevo es decir lo que estamos haciendo simplemente es cambiando nuestras miradas pero la persona con discapacidad siempre existió se le fue dando lugar no se le fue dando lugar se la relegó se la tiró del monte de Taigueto en la cultura greco-romana es decir no importa pero hay una historia no es un hoy ¿voy bien? ya termino la intención es que el profesional psicólogo tenga otra opción pero que si se interese a trabajar con discapacidad sea habiéndose formado plenamente dentro de las posibilidades porque todo es limitante digamos la carrera tiene una duración entre dos años y medio tres es decir yo les digo a los alumnos nada se termina de saber del todo es simplemente un approach mejor que el que no saberlo pero es un approach es decir esto es la apertura para atender a la discapacidad es atender a la diversidad y atender a la diversidad es justamente cambiar nuestra mirada discriminatoria para atender una mirada de digamos de armar la completud la completud es nosotros podemos nos tenemos que completar con el otro es decir el alumno en esta carrera de dos años y medio que termina con tiene que hacer pasantías comunitarias que es la inclusión en distintos centros de atención psicológica o atención pedagógica porque bueno en general son las instituciones que nos abren las puertas para que los alumnos profesionales hagan sus prácticas puedan saber desde adentro qué es el qué pasa con una familia con un niño con un adolescente no vidente con un niño con un adolescente sordo qué pasa con una persona con distintos tipos de distrofias musculares qué siente qué vive qué le pasa nada termina de saberse es decir uno nunca sabe del todo nada uno tiene acercamientos pero no es lo mismo atender una persona con discapacidad intelectual con una cierta formación clínica teórica no es por lo que yo he tratado tiene un corte psicoanalítico todos los docentes que la conforman son todos docentes que nos conocemos de hace muchos años y que son a mi gusto bueno entre los más representativos de esas distintas digamos seminarios que hacen ¿no? y bueno la realidad es que este año terminaron de cursar la primera camada es decir una camada que ingresó hace estamos 2014 en el 2012 en una primera instancia eran 50 a veces no las pueden dar todas las materias porque en verdad son tres materias por cuatro si el alumno que lo hiciera serían tres materias por cuatrimestre a veces por cuestiones horarias no las pueden dar entonces se van retrasando al día de hoy hay un número de egresados que van a digamos que justamente Gabriela es parte de una de las materias que es tesis o tesina que está a los fines de de ir acompañando a la formación de esto y bueno esperemos que de acá a un año porque tienen un año para poder dar ser la presentación de su tesis tendremos los primeros egresados y estos primeros egresados son los primeros egresados con una formación del orden psicoanalítico este que en todo Sudamérica es decir no es es un orgullo realmente que dentro de esta casa de estudios se puedan egresar y se puedan formar han venido algunos alumnos del exterior de países limítrofes tenemos una alumna peruana una alumna chilena que algunas materias tesis otras no una alumna colombiana este no me acuerdo pero yo siempre les preguntaba bien por qué por qué por ejemplo una alumna peruana va a ser ahora ya terminó y este por qué se vino para acá entonces ella me decía porque realmente no hay nada no tengo en Perú ninguna posibilidad de formarme como psicóloga desde este lugar y desde esta mirada hay desde lo reeducativo pero no es lo reeducativo lo cual tenemos que atender y realmente yo digo si hay profesionales desde Perú que se vienen y hacen el esfuerzo bueno es bueno que tengamos acá esta posibilidad y que la podamos hacer uso y conocer o sea que para mí que vayan egresando los primeros alumnos bueno para mí es una satisfacción muy grande porque yo voy a decir es un sueño cumplido cuando egresen estos alumnos para mí es mi sueño cumplido es decir como profesional en cuanto a que uno no es decir poder ir formando profesionales que se intenten que se metan porque atender a la discapacidad es ser creativo no se puede atender sin creatividad porque no hay así atender niñitos con problemas neurológicos con problemas este de visión digo no es atender a un niño es decir la imagen que uno tiene profesional psicólogo sentadito mesa de juego el niñito por decir algo ¿no? hay que poner el cuerpo atender a la discapacidad es poner el cuerpo no es estar acá en una situación con niños y cada vez hay más niños con discapacidad porque la realidad es que la ciencia médica hace uno diría una palabra que suena muy bien milagros milagros en el sentido niños que antes eran imposibles que realmente pudieran continuar con su vida en este momento lo pueden hacer y está muy bien que así fuere pero también muchos de estos digamos posibilidades dejan secuelas y de secuelas que no es que esto es una afección psicosomática esto es una marca en el cuerpo con el cual se convive y hay que atender entonces hay que ser creativo atender a la discapacidad es apelar a la creatividad si uno quiere en verdad tener las cosas pautadas con discapacidad va al muere porque no hay nada que sea pautado nada se puede uno tiene que yo a los alumnos digo tienen que imaginarse hay que meterse en el juego de un niño con distintas meterse en el juego en la temática en la adolescencia hay que meterse dentro de lo que el otro le permite obviamente ¿no? bueno con esta filosofía es que armé esta carrera y espero el año próximo cuando aparezcan los primeros realmente egresados que terminen diga bueno sueño cumplido más o menos bueno era esto lo que en verdad no sé si satisfizo un poco el recorrido que yo quise hacer ¿no? Bueno logró llegar Ximena así que la convocamos para que se sume al panel Ximena bueno ya no tan reciente egresada de la facultad de veterinaria viene justamente de su trabajo allí la verdad que bueno con mucho cariño y sobre todo con toda la trayectoria que has hecho junto con Susana Underwood que es la coordinadora del programa así que bienvenida y bueno te dejo para que cuentes vos la experiencia Hola a todos bueno para presentarme mi nombre es Ximena Xenique una vestida bastante larga soy hipoacústica profunda binatera uso audifones estoy equipada y para comunicarme me comunico mediante lectura en avión los audifones me ayudan un poquito a escuchar algunos sonidos y voces pero necesito mirar los labios empecé a estudiar en el año 2005 en la facultad de veterinaria de la UBA bueno al principio yo no sabía que había un programa de apoyo para personas discapacitadas fui directamente escuchando tratando de hablar con los profesores haciendo amigos estudiando mucho algunas materias me costaron más que otras por la falta de adecuación que tenía la facultad para personas hipoacústicas por ejemplo a veces a veces se pasan video los videos son abonados y me lo sustituen bueno ustedes deben saber si están en la materia después pasan diapositivas y apagan anuncia cambiar la consigna de un examen en el momento de un examen cuando todos estamos escribiendo un examen son pequeñas cosas que en sí no sé si me perjudicaron pero en fin pero bueno un poquito pero bueno yo sabía que iba a ser así o sea ya me lo planteé desde el principio mi objetivo era estudiar recibirme y no importaba cuántos obstáculos tendría que pasar o sea no esperaba digamos porque sabía que no sabía que en la facultad podía adecuarnos o sea fíjense romperme la cabeza por decirlo de alguna manera después cuando conocí a Susana ahí empezaron las primeras adecuaciones de clases con Susana en la materia patanociabática eso empezó a cambiar en una cuestión y bueno me hizo ver que era fácil adecuar las clases que no perjudicaban el resto de los alumnos y bueno la segunda mitad de la carrera fue más fácil más recibió en el año 2012 o sea hace dos años en noviembre y bueno otro de los desafíos que se me presentaba era la hora de buscar trabajo yo por un lado pensé que si se demostraba toda mi potencia o sea a la hora de buscar trabajo no se iba a fijar en mi discapacidad pero bueno este también era otro otro desafío pensé cuando mandé mi primer currículum puse toda mi experiencia pero no puse que era hipoacóstica porque para no ser hipoacóstica o que tener una dificultad auditiva era que no me iban a tomar cuando fui a la entrevista ya vení con mi jefe bueno me dije todo lo que sabía y me dije la verdad yo no puedo ocultar pero puedo sentir en medicina se usa mucho ocultar a los pacientes el corazón el pulmón el estómago pero que pasa cuando un animal tiene un problema cardíaco no está bien hay otros signos que se manifiestan que a base hacen sospecha de que hay un problema cardíaco el animal todo se repira mal no come un animal que tiene un problema respiratorio hay mocos hay secreción entonces ocultar a un paciente es una herramienta que te ayuda pero no es una herramienta digamos determinante y hoy en día estoy trabajando hace dos años y haciendo clínicas haciendo los pacientes como cualquier otro veterinario tengo herramientas que me ayudan en nuestra cardiografía placas de toras derivaciones o sea que puedo perfectamente hacer clínica igual y este es año que bueno me entusiasma mucho a veces en la comunicación con los propietarios hay gente que habla con más dificultad pero bueno tengo un equipo de trabajo siempre hay alguien dispuesto a estudarme y en todo caso me doy un papelito que me inscriba la dirección en domicilio en la hambre en la piscina si no lo entiendo bien lo que me quiere decir me está haciendo una pregunta come tiene diarrea tiene bombe cuando empezó y el diálogo se puede permitir hace poco me enteré que no sé si había problema con un alumno no está contada en medicina que no nos quería no admitir por ser hipocóstico porque no podía ocultar pero la persona que no escucha sabe que no escucha no se va a dedicar a la cardiología medicina tiene muchas ramas y en medicina hay muchísimas más cosas que en veterinaria puede ser médico dermatólogo un dermatólogo no te va a ocultar uno cobra fiesta no necesita ocultar y puede ser un buen médico igual o sea que hay que ver desde qué punto de vista uno ve las cosas cuando hay voluntad todo es posible y no hay que fijarse es decir si un médico por alguna enfermedad como yo tuve meningitis se quedara sordo no voy a dejar de ser médico me van a quitar el título no me parece un poco noco y bueno ahora estamos trabajando con Susana hace tres años empecé a trabajar en la subsecretaria de desarrollo para no ayudar a oportunidades y bueno hemos recibido muchos alumnos que tienen distintas discapacidades hace poco vino una alumna que habla lenguaje de suena la facultad de veterinaria no cuenta con intérprete entonces ella va a empezar en CBC este año 2015 bueno estamos buscando la manera de cómo poder ayudarla en temas de las intérpretes pero hay una herramienta que con Susana consideramos fundamental que todos los sordos tienen que saber leer y escribir la nuestra escritura para cualquier carrera es fundamental ser sordo no es impedimento para saber leer y escribir la alumna tiene dificultad para nuestra escritura así que se nos propuso que existiera tajeros de nuestra escritura y bueno hoy en día los subtitulados son importantes y pudieran una manera de traducir o presentar un subtitulado de lo que el profesor dice eso sería maravilloso porque a veces el intérprete si bien me va a ayudar no va a saber transmitir exactamente lo que el profesor va a decir por lo menos en materia de veterinario es más complicado así que bueno y bueno discapacidades hay muchas hay alguien que se acerque a nosotros que no pero como que hay muchas ganas de progresar y de que se hagan estas ecuaciones ahora pedimos que en toda la cátedra se sustituen los videos yo tuve muchas clases con mis videos que no eran sustituen nada que me tenía que ir de una clase que no tenía que pedir prestado eso es fundamental que se sustituen los videos además de otras cosas no sé si alguien me quiere hacer una pregunta bueno ahora sí el espacio abierto a preguntas no sé quién quiere comenzar con alguna pregunta allá hay una bueno la verdad que en un seminario de discapacidad y psicología quiero remarcar una pequeña cosa que dijo la psicóloga no sé su nombre doctora Marta bueno querido desde lo que dijo del ámbito profesional ponerse en el lugar del paciente me pareció totalmente certero y muy bueno sí lamento decir que siendo la facultad de psicología y siendo un seminario de discapacidad y psicología lástima que no buscaron a alguna persona con discapacidad mental para hablar bien de las discapacidades mentales o alguna ONG sobre discapacidad mental ya que esta chica que habló veterinaria la discapacidad mental responsable de gran parte de las discapacidades es el autismo los hipocúsicos y los sordos vienen desde el autismo y después vienen los síndromes de Down les informo para que sepan porque les informo para que sepan porque yo soy un asperger estudiando en el CBC y trabajo en Apadea casi la verdad que estoy muy contento desde mi situación personal y desde todos los discapacitados en general muchas gracias hola hola si estaba pensando que lindo hubiera sido asistir a esta mesa cuando estaba en primer año de la facultad este ex psicólogo después explico si no está en el ADN este cuanto me me hubiera gustado poder aplicar toda mi energía más centralmente yo puedo dar testimonio como persona con discapacidad de lo que hoy significa incorporarse duramente como lo planteó Pedro a un sistema que tiene obligaciones para hacerlo como es el Estado Nacional y no cumple es decir todo lo que comente es relativo y discutible y desde la perspectiva de un trabajador profesional con discapacidad y por eso las tres presentaciones me parecieron estupendas en el caso de la compañera nos trae y que es lástima que no haya muchos más alumnos para contárselo la necesidad que la compañera también lo planteó la necesidad de poner en remojo todo el sistema de prácticas ¿no? poner en cuestión el sistema de prácticas porque lo que no conocía por auscultar lo descubría por otros medios por lo tanto existen otros medios y existe un mundo por fuera de la sistematización de prácticas que la educación convencional hace como además formamos parte de un sistema educativo credencialista que nace para obtener un cartón y se sigue para seguir ese cartón cada vez más se cuadrícula a ver se hace un cuadrículo de prácticas y sistemas y teorías etcétera etcétera que nos van alejando de la posibilidad de expandir nuestras capacidades y como lo demanda y como dijo muy bien acá la compañera plantea desafíos conceptuales y técnicos afortunadamente desde el 2006 tenemos la convención internacional y eso nos vuelve en pareja horizontaliza y tenemos que reaprender muchas cosas todo independientemente de la edad o la procedencia de la graduación de origen porque la compañera hizo énfasis en su origen y los obstáculos que eso significaba pero hoy hay otros obstáculos epistemológicos ideológicos ¿eh? los que además somos activistas por los derechos este encontramos cantidad de respuestas que son muy difíciles de salvar tenemos una reforma del código civil reciente que deja mucho que desear pero mucho más deja que desear la manera y las prácticas del aparato judicial que no tienen asistencia ni acompañamiento profesional para resolver una serie de cosas que desde la lógica de la de la convención necesitan ser repensadas en particular un aspecto que tiene que ver especialmente con los jóvenes como es la autodeterminación la autonomía personal esta es una cuestión no solamente académica es una cuestión social un debate social pendiente que tenemos y que esta casa como todas las otras casas debería propiciar en la comunidad está pendiente y el código se va a sancionar sin haber pasado por esa discusión cultural sociocultural de qué significa cuáles son las prácticas y los modos de autodeterminación y autonomía llamadas normales y las que supuestamente tienen a su disposición los jóvenes con la discapacidad quiero citar dos ejemplos conozco al equipo del ministerio interior que se dedica a accesibilidad electoral bueno esos que pueden contar que reciben pedidos de instituciones y de familia para retirar del padrón electoral a sus familiares o a sus alumnos una dos acaba de de darse una una jornada en ciencias sociales la semana pasada y uno de los puntos que aparecían en el programa era exhibición de las materias a las personas con discapacidad es decir si los alumnos de psicología y de cualquier otra disciplina no no están abiertos a comprender esta complejidad y algunos atrasos no muchos pero unos cuantos la deuda social que planteaba Pedro los obstáculos epistemológicos que planteaba la compañera y el replanteo de prácticas va a ser complicado para los alumnos más más corajudos más curiosos este es un gran campo es un excelente y un y ojalá tenga mucho futuro y mucho mucho por delante para avanzar este el curso de la la formación que la compañera trae porque realmente este la lo interdisciplinario es es una regla porque porque tenemos a diferencia de de otras de otras situaciones tenemos a la tecnología que está aportando y acompañando en materia de apoyos y de diversas maneras porque todos los días aparece algo diferente y las cuestiones de la subjetividad con una tecnología amiga a una adversa y hostil no es lo mismo en fin solamente mencionar esto y alentar y felicitar a la gente del programa para que nos sigamos intercambiando gracias gracias hola buenas tardes a todos yo quería es muy concreta mi pregunta sé que como estuvo diciendo acá el señor que existe más pegado más separado que existe ahí está que existe una ley en el estado nacional y en distintas provincias que obliga justamente al estado a tener contratadas o empleados personas con discapacidad quería saber si existe esta misma ley o un proyecto de ley que se aplique a empresas privadas por ejemplo en Estados Unidos si existe no recuerdo en este momento cuál es el porcentaje pero están obligados a tener personas con discapacidad como empleados yo quería saber si existe en la Argentina alguna ley o proyecto de ley con respecto al tema del grupo laboral de personas con discapacidad existir la ley existe ya dice la ley de la convención de la ONU que el estado se compromete desde el ámbito público y desde el ámbito privado a abrir cupos laborales para personas con discapacidad dice que lo va a hacer de ahí a que lo haga no dice que es lo que va a pasar eso es lo que pasa después Pedro te quería comentar que no lo sabés me enteré hace poco porque como yo trabajo en Apadeas tuve una jornada de judicialización vino alguien de Conadis y nos contó que este año Conadis contaba con 180 mil millones de dólares para programas para personas con discapacidad usaron 30 mil y el resto pasó volando ni siquiera lo vieron no sé si sabías y lo de concursar la verdad es que los pocos que llegamos a participar dentro de concursar no nos dan los puestos de trabajo no nos dan entrevistas no es muy claro es medio tomado de los pelos y lo del censo de Conadis está en internet oficialmente si alguno quiere saber yo lo tengo todo bajado es totalmente dibujadito no hay datos muy certeros del censo de Conadis informo nada más no espero que lo tomen como con un comentario con bronca o tampoco con como un reproche sino que aporto una información para que sepan que hay muchísimo para hacer pero que ver desde que lado se va a parar cada uno esto es lo que digo sobre el empleo privado en primer lugar lo que las que están obligadas hoy son las empresas prestadoras de servicio público en ese sentido no forman parte del informe del decreto 312 aunque deberían aunque deberían en segundo lugar yo estoy seguro que no se cumplen y en tercer lugar esta 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 exposición en realidad es un llamado a la lucha la verdad es que nadie nos va a regalar nada en mi caso particular yo en el último semestre he recorrido 15.000 kilómetros del país hablando de estos temas y la directora de la CONADIS me sugirió que en realidad eran muy mal vistas estas visitas al interior del país porque claro uno estaba preguntando dónde está esta plata el Estado Nacional tiene 3.500 millones de pesos para la salud de las personas con discapacidad en incluir salud esta plata se la entrega a Macri se la entrega a Scioli se la entrega a de la Sota porque incluir salud los efectores son las provincias y no llegan a las personas con discapacidad y esto uno lo ve si entra a los grupos por ejemplo discapacidad es lucha amparo judicial para las personas con discapacidad discapacidad es lucha tiene 9.000 personas que ahí están planteando estas carencias entonces en ese sentido nadie nos va a regalar nada esta es la primera respuesta la segunda respuesta pocos años después de que se recibió acá nuestra colega en 1974 se impulsó y se sancionó una ley que hacía obligatoria para las empresas privadas el cumplimiento del cupo la dictadura militar fue una de las primeras leyes que derogó y en el 78 se llevó disculpenme la emoción porque en realidad es nuestro compañero desaparecido al Pepe Poblete a su mujer y a su pequeña hija o sea que se llevaron la ley y se llevaron sus impulsores y hoy Buscarita Roa que es la madre de Pepe que ya ha recuperado su hija está luchando con nosotros por la inclusión laboral cuando nosotros lanzamos el plan federal de inclusión laboral Buscarita estuvo en Rosario porque decidimos hacerle un Rosario estuvo con nosotros y la realidad como dice el compañero no se cumple pero la realidad también es que nosotros estamos luchando por esto cuando nosotros decimos que hemos pedido el sumario de un director de personal decimos que vamos a seguir pidiendo los sumarios y la gente que en este momento está candidateada a presidente tiene que saber que las personas con discapacidad 5 millones de personas con discapacidad estamos nadando lo que hacen en la capital federal el gobierno está a cargo de Macri que es candidato a presidente en la provincia de Buenos Aires el gobierno está a cargo de Scioli que es candidato a presidente en la provincia de Córdoba el gobierno está a cargo de De la Sota que es candidato a presidente en la provincia de Santa Fe el gobierno está a cargo de Bonfatti que es el partido de Biner en la provincia de Entre Ríos el candidato a presidente hoy gobernador es Uri Barrio estas provincias reúnen el 60% de los 5 millones de personas con discapacidad nosotros pretendemos que en agosto del año que viene cuando se hagan las internas estas personas no vengan con promesas vengan con realidades nosotros queremos que Macri saque los 100 puestos en los subterráneos que le faltan para personas con discapacidad porque estando los lugares nosotros podemos tener una persona con baja audición que no va a quedar empeorada por el tema del ruido del subterráneo nosotros queremos yo te puedo dar las cifras precisas el presupuesto en la ley del cheque dice que son 230 millones de pesos y se gastaron 50 millones de pesos y no solamente están esos números sino que el compañero Durán Julio Durán de la Universidad General Sarmiento hizo un estudio por qué no se gastaban esos recursos para las personas con discapacidad y analizó dos de los programas que son el de ayudas técnicas aparatos ortopédicos audífonos etcétera y el de adaptación de puestos de trabajo y la verdad que tienen requisitos que no están en la ley ni en el decreto reglamentario de la ley del cheque sino que lo inventaron los que hoy están administrando y cuáles son esos requisitos te piden que no estés adherido a una obra social con lo cual dejaste afuera al 60% de las personas con discapacidad violando el decreto reglamentario que dice expresamente que la ley del cheque también cubre lo que no alcanzan a cubrir las obras sociales te piden un informe socioambiental cuando en ningún lugar de la ley del cheque dice que la persona beneficiaria tiene que ser una persona indigente y te pide además un informe del municipio cuando en nuestro sistema de salud el municipio no tiene ningún lugar tienen lugar las obras sociales tienen lugar el estado nacional tienen lugar el estado provincial pero el municipio no tiene lugar entonces pedirte un informe socioambiental lo que hace es dificultarte porque es fácil hacer el pedido lo que es muy difícil es encontrar la asistente social que te firme que no te va a dar el certificado como comentamos antes de la charla comentaba en el empalme granero la zona más pobre del rosario la asistente social dice bueno no, no si tiene una casa de su propiedad no le corresponde la pensión entonces la realidad es que nosotros estamos poniendo esto sobre la mesa nosotros estamos poniendo precisamente para que esto cambie los aparatos ortopédicos que yo uso en el 2005 las obras sociales me lo negaron y el reclamo ante la superintendencia me duró dos años al año me los había comprado porque no podía caminar después de eso siete años después pedí la renovación la obra social la misma obra social en el mismo material me lo volví a negar el amparo me llevó un año pero digo en la medida en que nosotros vayamos marcando esto poniéndolo sobre la mesa vamos a lograr que esta esta situación cambie esta situación cambie entonces lo que nosotros estamos haciendo en este momento es organizando diría el sindicato de las personas con discapacidad perdón yo te cuento yo te cuento lo que estamos organizando es el sindicato de la persona con discapacidad y el sindicato de la persona con discapacidad son los observatorios locales en cada lugar del país donde haya un compañero conectado a internet tiene que haber una persona aportando al seguimiento el cumplimiento de la convención y nosotros perdón y nosotros hemos hemos inaugurado observatorio de los derechos de las personas con discapacidad en Corrientes en el Chaco en Rosario en Córdoba en San Luis y cada vez que en Buenos Aires en La Plata en el Partido de la Costa este análisis que vos decís lo hizo el compañero de General Sarmiento en el norte de la provincia de Buenos Aires el análisis sobre incluir los 3.500 millones por qué no llegan a la gente lo hizo el compañero Conde del observatorio de la Costa y en cada lugar nosotros estamos tratando de que las personas hagan el seguimiento de los derechos de las personas con discapacidad acabamos de asumir en el 3 de diciembre el cabildo abierto acabamos de asumir y los invitamos a participar en la actualización del informe del país sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad la Argentina aceptó una propuesta del del comité de postergar este informe cuatro años cuatro años después del próximo mundial bueno para las organizaciones para la sociedad civil esto es inaceptable vamos a hacer un informe artículo por artículo que refleje la situación hoy de las personas con discapacidad en este país y además nos sirva como programa para que en agosto del año que viene cuando los presidentes nos vengan los candidatos nos vengan a pedir el voto y digamos a ver qué pasó con la inclusión laboral en Santiago del Estero la provincia de Santiago del Estero no adhirió a la ley 24901 bueno estas situaciones son las que tenemos que tratar de superar en cuanto a a tu planteo concreto lo que nosotros estamos pidiendo en este momento no es una ley que obligue a las empresas privadas a cumplir el 4% porque esto es un problema cultural en España muchas empresas prefieren pagar la multa antes que verse en el programa si en cambio si nosotros le descontamos de los ingresos brutos lo que le pagan a la persona con discapacidad el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto caro y el capitalismo la visera más entonces nosotros vamos a lograr que se hagan entonces el diagnóstico que planteaba el compañero lo compartimos el diagnóstico que planteaba el compañero lo compartimos lo que nosotros estamos proponiendo además estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa y hay que ponerlas en cada lugar verlos distraídos así que bueno les pido un aplauso para Jimena que tiene que retirarse vino de Cidro a Casanova y vuelve a irse el compromiso de ella es fuertísimo antes que se vaya Jimena Jimena antes que se vaya un saludo muy especial porque en realidad me encantó que venga con el pelo recogido y los audífonos a la vista de la misma manera que yo decido venir a esta casa con short como van muchos de mis compañeros porque el día que nosotros salgamos a la calle a que se vea nuestra discapacidad nos va a pasar lo mismo que con la con la diversidad sexual la realidad es que nosotros tenemos que mostrar el orgullo de nuestra discapacidad y la verdad que en el caso de Jimena es particularmente ilustrativo porque en realidad ella nos contó como logró superar las enormes barreras que tiene así que muchas gracias Jimena ¿alguna otra pregunta o comentario? yo tenía ganas de tirar una bomba perdón no porque me gustaría a ver por ahí lo interpreté mal pero vos decías que te parecía importante que los concursos se hagan entre personas con discapacidad y por lo menos una de las lecturas que yo interpretaba desde la subjetividad y desde priorizar la persona sobre la discapacidad me inclinaba a pensar que en realidad sería una variable a contemplar pero que podría presentarse al concurso que quisiera del orden que quisiera y si tenía las competencias necesarias poder acceder me parecía complicado pensar en concursos específicos para donde no pudiese competir en igualdad de oportunidades con el resto de las personas ¿nos podés comentar algo más? En realidad lo que está ocurriendo en muchos lugares en el caso de la universidad está incorporado al convenio colectivo y en algunos lugares está incorporada a la legislación el 4% es bueno se compite en igualdad de condiciones con otras personas y si está en mejor situación la realidad es que la persona con discapacidad está en la situación que dijo Jimena cuando la persona se presenta el solo hecho de presentarse implica una barrera desde lo cultural entonces nosotros no queremos privilegios queremos que se reserven los cargos necesarios como para cubrir el cupo se establezcan los requisitos para para desempeñar ese rol los requisitos que hacen al rol no queremos privilegios todos los requisitos que hacen al rol si es necesario que tenga un título profesional que se exija el título profesional si es necesario que además tenga además del título una especialización que se establezca la especialización y si en los dos primeros años no se pueden cubrir esos cargos que queden sin cubrirse porque esto es lo que establece el decreto la decisión administrativa 609 el Estado cada vez que concursa cualquier cargo debe reservar las vacantes necesarias para personas con discapacidad primero segundo debe definir el perfil del puesto debe definir entonces suponga ser contador especializado en administración presupuestaria o abogado especializado en venta en compras estatales no importa que no lo haya uno después el Estado a través del INAP o a través de cualquier organismo puede establecer los lineamientos de capacitación para que esa persona pueda capacitarse en algunos casos esta capacitación podrá llevar dos años como es una especialización en administración financiera es un curso de seis meses en economía hay un curso latinoamericano son seis meses y duros un curso del manejo del sistema de compras de la administración pública son cursos de 15 días entonces son muy breves y para eso para operar cualquier sistema de los sistemas informáticos que hoy emplea el Estado para operar el PAMPA en todos los sistemas de administración de la UBA por ejemplo no hay ninguna limitación en ese sentido si uno no reserva como dice la ley nacional hay que reservar los cargos establecer los perfiles y una vez y no regalar nada nosotros no queremos ningún privilegio nosotros queremos trabajar yo trabajo en el canal de encuentro la persona que contesta los mails institucionales del canal de encuentro es una persona ciega que trabaja desde su hogar y la función es contestar los mails institucionales cuando hace un siglo Ford inventó la línea de producción era en ese momento lo más avanzado hoy la línea de producción está totalmente informatizada ¿qué diferencia hay si la persona que la controla está en una silla de computación o en una silla de ruedas? no tiene ninguna diferencia los compañeros que tienen algún tipo de debilidad de tipo mental en el canal de encuentro hay dos compañeros que trabajan dos compañeras que tienen síndrome de Down y son reprolijos reprolijos en ese sentido el secreto es definir los requisitos definidos de perfil del puesto y después de la otra manera de la otra manera en realidad es una como si deshacer como si en la práctica el único representante de las provincias en el Consejo Federal con discapacidad se llama Germán Ejar que es un contador de Mendoza es la única persona del Consejo con discapacidad y él fue rechazado en España para el puesto de gerente de una sucursal en un banco multinacional en España aún ya esta barrera operó porque claro Germán es una persona que anda en silla de rueda que no puede ir a cualquier bar porque en el bar le tienen que licuar la comida para que pueda ingerirla y en cambio es un contador brillante en ese sentido para nosotros lo fundamental es la ley nacional dice claramente hay que reservar hay que definir el perfil y hay que sacar a concurso y si queda vacante se concursará de nuevo muy breve muy breve quería comentar dos cuestiones no convencionales que vamos a estar trabajando a partir de marzo cuando digo vamos es el observatorio de discapacidad una tiene que ver con lo que yo he denominado diálogo socio intersindical por la discapacidad el sindicalismo es un actor absolutamente necesario y que no necesariamente ha aportado todo lo que podría y que su corporativismo y estoy hablando en general no de una central en particular ha dificultado o no ha propiciado suficientemente la inclusión nosotros nosotros aspiramos en esta iniciativa producir algo de lo que se da en otros países que organizaciones y centrales opuestas y que tienen una tensión político-ideológica sin embargo en materia de discapacidad firman juntos y empujan juntos y luchan como decía eso es una cosa y el otro grupo también del observatorio en el que estoy voy a tener que participar como coordinador tiene que ver con lo que mencionó Pedro si bien la ley habla de la responsabilidad de las organizaciones públicas y de las empresas de servicios públicos tenemos una iniciativa de la Oficina Nacional de Contrataciones de lo que se llama compras públicas sustentables en la cual el Estado tiene la obligación de promover en sus el Estado y sus organizaciones hablo de la UBA incluida de promover entre sus proveedores licenciatarios este y todo lo externo promover la inclusión de modo tal de que en los contratos de licitación de compras etcétera etcétera aparezcan cláusulas donde la inclusión es parte y donde en tres presupuestos de parecida o de igual calidad y precio se privilegie el grado de inclusión que esos proveedores o esos contratistas tienen así que esto es algo en lo cual no se ha hecho nada y que bueno que los colectivos de la discapacidad estamos empujando para que sea más efectivo así que esperamos aunque sea con un núcleo pequeño al comienzo trabajar duro a partir de más pero dos cuestiones que circulan por lo menos entre las personas con discapacidad que trabajan en los ámbitos del nivel superior una es haberse presentado a concursos y al revés no es que lo subvaloraron al revés no fueron otorgados los concursos porque estaban sobrevalorados o sea tenían títulos universitarios entonces para este puesto no adjudicaban y el otro es muchas veces se habla de completar el cupo con personas que ya estaban trabajando que tienen una discapacidad sobreviniente esto debe ser así es es conforme a ley esas serían las dos cuestiones nosotros entendemos que totalmente legítimo que el estado compute compute entre las personas para completar el cupo compute a las personas que tienen discapacidad sobreviniente es más en el ámbito universitario nosotros decimos se debe cumplir el cupo ahora no necesariamente tiene que designarse al personal docente hay compañeros que critican el perfil meritocrático de la universidad etc yo personalmente ese tema no lo voy a discutir si la universidad tiene un perfil meritocrático nosotros tenemos niveles en América Latina que planteaba la compañera precisamente porque tenemos ese tema no necesariamente tienen que ser titulares de cátedra pero se debe cumplir el cupo y en general con los profesores pasa eso con el tiempo conocemos a Cayetano brillante con una discapacidad poderosa y una mente de la cual estamos todos orgullosos y bueno tuvo un ACV y lidia con la discapacidad física y nos aporta con su riqueza intelectual y fuerza espiritual ¿no? Eso en cuanto al primer punto lo mismo en el Estado Nacional el Estado Nacional nosotros sabemos que hay muchas personas que con discapacidad que en realidad en muchos casos lo ocultan como lo planteó Jimena mismo en mi caso particular yo soy administrador gubernamental yo entré por concurso y la verdad que no presente el certificado de discapacidad hasta septiembre del año pasado en el momento en que empecé a activar el tema me pareció leal bueno yo además les aumento en una persona el cupo para discapacidad y lo otro que vos planteas de la sobrevaloría en realidad esto es el resultado de la crisis digamos uno tiene ingenieros taxistas que quisieran trabajar de inspectores de un puesto para el cual están totalmente sobrecapacitados pero necesitan el lugar de trabajo con la discapacidad bueno con la discapacidad pasa lo mismo digamos en la medida en la medida en que se haga exigible el cupo en el Estado Nacional y que se haga exigible el cupo en las empresas prestatarias de servicios públicos y que las empresas privadas puedan descontar el 50% como es en el caso de la provincia de Buenos Aires lo que le pagan a la persona con discapacidad en esa medida las empresas eran bueno es un ingeniero la verdad que para este tema está sobrecapacitado pero por esta plata y además pudiendo descontar de impuestos rápidamente se va a despertar la sensibilidad hoy ausente bueno entonces me parece que ya no hay más comentarios agradecerles infinitamente compartirles que la coordinadora del programa no está presente porque le dieron el alta a la madre que estuvo con un problema de salud y por eso no nos pudo acompañar hoy y bueno y esperarlos para el seminario del año próximo esperemos que nos volvamos a encontrar muchas gracias por todo gracias